En este curso sobre TradingView ya aprendimos a hacer el registro y todas las principales funciones o partes que contiene esta fabulosa página para hacer análisis. También vimos en el segundo video cómo ir configurando nuestra gráfica y variar todas las opciones de colores, funciones y etiquetas que podemos ver. Ahora, ¿qué nos falta para ya darle forma a esta situación? Es agregar los indicadores y eso es lo que te voy a enseñar. ¡Suscríbete al canal! Para que puedas ir a ver los demás videos que estamos haciendo y conocer esta plataforma espectacular de TradingView. Entonces, vamos con los indicadores que es lo que nos toca en este momento. Nos vamos a dirigir a la barra superior y hay una sección que dice aquí indicadores y ahí nos vamos a concentrar para que hagamos clic donde justo encima del nombre. Entonces, al hacer clic aquí se nos va a desplegar donde dice indicadores, métricas y estrategias. Como puedes observar, algunas que ya están tildadas de favoritos que son de los que yo puedo usar de forma común, pero vamos a utilizar. Y ahí donde está el buscador, nosotros podemos escribir directamente qué indicador nosotros podemos buscar. Por ejemplo, si yo quiero un RCI, ¿verdad? En este caso ya yo lo tengo en favorito, pero puedes ver que hay otros que contienen RCI y que comparten con otros indicadores. Entonces, simplemente es hacer RCI, escribir indicador, cuando te salga en la lista, tú tienes esta opción. Si es el indicador que más te gusta, donde está esta estrellita, tú debes marcarlo o es el que más usa o es el que los mantiene. ¿Por qué? Porque de repente puede ser que cambies la configuración un poco, se te reinicia la plataforma, lo elimines sin querer y así no tienes que ir a buscar en una gran lista. Simplemente haces clic aquí y lo agregas a tu lista de favoritos. Luego que tú lo escribes, simplemente le das clic en el nombre, le das doble clic y él automáticamente se agrega. Fíjense que a mí se me agregó aquí dos veces, es por que le di muchas veces al clic, voy a darle muy poquito. Lo quitamos uno y ya tenemos un RCI agregado. Hay que recordar que estamos trabajando sobre una cuenta gratuita. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente nos va a permitir colocar tres indicadores. Solamente es la opción. Si queremos colocar más indicadores al mismo tiempo, tendremos que utilizar una cuenta de pago. El cual te digo que es bastante interesante, pero si estás empezando con la gratuita es suficiente. Pero hay truquitos, hay cositas que nos pueden permitir agregar un poquito más. Por ejemplo, si yo voy aquí a los indicadores y busco una media móvil, si yo agrego la media móvil sencilla o exponencial una sola, eso me ocupa un espacio como indicador. Aquí me agregó una media móvil de nueve periodos. Si yo vuelvo a hacer clic y aquí coloco nuevamente otra media, porque por lo general se usa mínimo, aunque sea dos medias. Y digamos voy a usar ahora un exponencial. Entonces ya yo tengo tres indicadores. Vamos a cambiar el color a una de las medias móviles y el dato. Para que vea, vamos a colocarle que sea una media móvil de 20 y vamos a cambiarle el color para que se diferencie. Entonces ya yo en este caso tendría tres indicadores. Si yo quiero agregar otro indicador, por ejemplo, las bandas de Bollinger, bandas de Bollinger, la plataforma me va a decir que solamente puedo utilizar tres indicadores. Tres indicadores en la versión gratuita, que para usar cinco necesito la versión Pro y para usar 10 la Pro Plus y la Premium 25. Ahora, ¿qué se hace dependiendo de la estrategia que tú quieras utilizar? Volvemos aquí y vamos a eliminar en el caso de las medias móviles y vamos a ubicar algunos indicadores como el que tengo en pantalla, que se llama 7 EMA. Ok, 7 EMA. Si tú le haces clic ahí, él te va a contar como un solo indicador, pero tiene agregada 7 medias móviles. Entonces ya eso te contaría como un solo indicador. Entonces fíjate que si yo quiero agregar, aparte de las 7 EMA y el RCI, quiero agregar otro indicador, digamos que quiero agregar el canal de Ketnet al hacer clic. Fíjate que ahora sí me lo permite agregar, pero en este caso de 7 EMA me simplifica las EMA en un solo grupo. Ahora, ¿yo voy a usar las 7 EMA? Pues en realidad no. Y aquí vamos a entrar a ver cómo configuramos los indicadores. Cada indicador es distinto, pero el proceso es igual. Vas a señalar con el mouse dónde está el indicador. En este caso vamos a ubicarnos encima de las 7 EMA. Y aquí nosotros vamos a ir a buscar dónde está el engranaje. Dice opciones de configuración. Hacemos clic y aquí nos sale la configuración de este indicador de 7 EMA. Nos sale directamente en la parte de estilos. Pero nosotros vamos primero a la entrada de datos. Hacemos clic en entrada de datos y aquí están todas las medias móviles que tienen. Medias móviles de 8, de 13, de 20, 34, 55, 100 y 200. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para mantener esto un poco mejor? La media la voy a colocar de 10. Voy a colocarte como yo las uso. Luego tengo la de 20. Luego tengo la de 50. Y luego tengo la de 100. Son las 4 que yo voy a usar y coloco los datos en las 4 primeras para no tener mucho problema. Luego me voy a donde está estilos. Hago clic donde dice estilos. Y como yo sé que seleccioné las 4 primeras, las otras las voy a eliminar. Hago clic y las desactivo. Para que solamente me queden las 4 que yo utilizo. Ahora bien, yo le puedo agregar igual el color que yo desee. Por ejemplo, en la primera yo normalmente la uso azul clara. Y abajo tengo la opción de colocarle intenso el color y colocar la línea un poco más gruesa. A mí estas me gustan una línea, digamos, un poco fina más bien, ¿ok? La segunda opción que sería la de 20 periodos. Esta yo la coloco azul oscuro y realmente que no se me vea mucho. Esta sí la pongo bastante opaca porque la uso de referencia pero no tan intensa. Luego viene la de 55 periodos. Esta sí la pongo intenso el color. La dejo en un grosor medio. Y luego la de 200. Esta sí me gusta intensa y me gusta un poco que tenga un poco más de grosor la línea, ¿ok? Una línea de referencia. De esta forma hago clic en aceptar y ahí voy configurando mis medias. Entonces todavía tengo opción de agregar otro indicador que yo desee. Ahora, hay que entender que cada indicador tiene su forma de configurar. Si vamos a la parte inferior donde está el RCI, ¿ok? Donde está el RCI, vamos a encontrar otra vez el engranaje y el RCI también podemos cambiar los datos, ¿ok? Los datos que nos da el estilo y los colores que utiliza exactamente igual. Si en vez de querer lo que esté púrpura, yo puedo colocar lo blanco. La parte de la media móvil en vez de amarillo lo puedo cambiar a verde. Eso ya sería cuestión de lo que tú decidas usar. Pero todo lo puedes cambiar. Las bandas superior e inferior también lo puedes modificar en los rangos. Eso ya dependerá del estudio que tú le hagas al indicador y cuáles son los que tú vas a utilizar en tu proceso de aprendizaje, en tu proceso de inversión o de trading. Ahora bien, ¿existen formas para agregar aún más indicadores? Pues la respuesta es sí. En la parte inferior hay una sección que se llama PIN Editor, donde aquellas personas que sepan un poco de programación básica, aquí pueden escribir código y tratar de agregar más indicadores en una sola función. O sea, puedes tener muchos indicadores dentro de uno solo y eso te ahorraría espacio a la hora de utilizar los indicadores que tú quieras utilizar. Ahora, esto yo no lo utilizo directamente porque yo no soy programador, pero en Internet hay mucha información acerca de esto y te vas a encontrar de este tipo. Por ejemplo, yo voy a eliminar, en este caso, las medias móviles. Entonces, voy a eliminar el canal de Ketner y solamente tengo el RSI y otro indicador que yo uso se llama Squid Moment. Este Squid Moment es otro indicador y se me coloca en la parte inferior, muy parecido a lo que sería el MACD, pero tiene otros componentes. Ahora, ¿cómo hago? Porque me queda para un solo indicador y todavía tengo que agregar otros indicadores. Entonces, hay personas que ya se han dedicado a establecer nuevos indicadores. Por ejemplo, en el caso de un amigo por aquí se llama Frank Cripto, creador de contenido también, él diseñó un indicador y le agregó código. ¿Dónde copia ese código? Si te das cuenta, del lado derecho hay unos corchetes y ahí dice código fuente. Al hacer clic ahí y nos vamos a la parte inferior, observamos que está el código fuente que él utilizó para desarrollar su nuevo indicador. Digo, personas que conocen el tema lo pueden hacer. Ahora, ¿qué beneficio tiene ese? Bueno, ya vamos a ver. Vamos a seleccionar ese indicador. ¿Ok? Y nos vamos a dar cuenta que tiene nueve indicadores en uno. Vean aquí, aquí dice nueve indicadores en uno. Así como él lo hizo, probablemente hay muchos otros creadores de contenido que han hecho con otra estrategia. Ya sería decidir cuál es la estrategia que a ti te gusta. Y tú puedes simplemente configurar qué es lo que necesitas. Señalas nuevamente el indicador. Nos vamos a la sección de opciones de configuración. Y aquí nosotros empezamos a diseñar. Por ejemplo, en el caso de las bandas de Bollinger, yo eso no lo uso. Directamente aquí, el Parabolic SAR tampoco lo utilizo. ¿Ok? Las medias móviles sí la utilizo. Y fíjense que tiene aquí cuatro opciones. Entonces yo las colocaría en los colores que yo las utilizo. ¿Verdad? De esta forma. De manera que ya, fíjense, ya puedo agregar mis medias móviles automáticamente. Y voy quitando lo que yo no utilizo. Este trazado de gráfico tampoco lo utilizo. ¿Ok? Y este fondo de las medias móviles tampoco lo utilizo. Ni los niveles ni las líneas tampoco las utilizo. Ahora, si me voy a entrada de datos. Me voy por aquí y coloco donde están mis medias móviles. Tengo, fíjense, 10, 21. Yo la coloco en 20. ¿Verdad? No es tanta la diferencia. En vez de la de 55, yo la coloco en 50. Y me quedo con la de 200. Y fíjense cómo tengo mis medias móviles ya establecidas. A pesar de que solamente tengo tres espacios. Y otra cosa me falta por agregar a mí aquí de las cosas que yo sí puedo utilizar. Muy bien. Aquí estaríamos entrando con lo que sería el perfil de volumen. ¿Cuál es el perfil de volumen? Vamos a actualizarlo para que lo podamos ver. Que se está aquí en salir. Vamos a ubicarlo. Como que lo quité. Vamos a colocarlo aquí. Que esto sale dentro de las herramientas de pago. Este que está aquí. Pero, ¿dónde está? De alguna forma lo quité. Vamos a quitar este. Esa es cuestión de cuando tú decidas cuál vas a utilizar. Listo. Aquí está el perfil de volumen. Era que se me había desconectado momentáneamente el internet y no me había cargado. Entonces, fíjense que yo aquí ahora agregué otro indicador más. Tengo las medias móviles. Tengo cuatro medias móviles. Tengo el perfil de volumen. Que también viene cuando estás en la versión de pago. Que viene incluido. Pero en la versión gratuita podemos utilizar este tipo. Y fíjense que tengo un indicador a la derecha. Tengo cuatro medias móviles. Tengo el RSI. Y tengo el Squid Moment. Todo gracias a aquellos creadores que utilizan el PIN Editor. O el PIN Editor. Para poder agregar a través de código. Más indicadores. Pero todos tienen su configuración. Donde veas la pestañita del engranaje. Y le puedes ir agregando. Entonces, a medida que tú vas utilizando. La recomendación sigue siendo igual. Que le coloques en favoritos. Lo que tú más utilices. A la manera de que cuando quieras cambiar o ver otro. Simplemente desplegando la pestañita que está al lado del indicador. Donde dice favoritos. Vas a hacer aquí. Y aquí vas a tener los que tú más utilices. ¿Ok? Entonces, simplemente así de fácil. Tú puedes ir agregando los indicadores. Dentro de tu gráfica de TradingView. Espero que te haya gustado. Espero que haya sido de utilidad este video. Que sigas continuando. Viendo este curso de TradingView. Donde vamos a seguir hablando de otras cositas. Y por supuesto, el resto de contenido de este canal. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!